La cantante guanajuatense Morgana Lowe cumplió el sueño de ser parte de la voz. México Originaria de San Miguel de Allende, la cantante convenció con su potente voz a Carlos Rivera, Natalia Jiménez y Anita, pero fue con esta última fue con quien decidió quedarse. En entrevista telefónica, la guanajuatense compartió entusiasmada la noticia, que es el comienzo de un reto más en su carrera. Estoy muy emocionada, muy contenta, agradecida con Anita, creo que me llamó su energía, el hecho de ser mujer en este país tenemos una cuestión pendiente con los derechos de las mujeres, y me pareció muy noble los gestos que tuvo con los demás participantes. Platico, no es la primera vez que Morgana busca la oportunidad, desde la primera temporada acudió a las audiciones sin éxito, por lo que ahora el universo se alineó. Hasta ahora tuve la fortuna de estar ahí, frente a ellos, creo que mi confianza aumentó, antes no me sentía segura, tenía mucho miedo, era muy tímida, y en esta ocasión me sentí más fuerte, llena de energía, con la conciencia de saber quién soy y que he podido hacer muchas cosas, aseguró. Un camino que inició a los cuatro años Morgana Love es también actriz, comenzó su carrera a los cuatro años, y los seis ganó su primer premio como cantante. En 1998 entró a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y aprendió solfeo, piano e idiomas, fue aceptada en el Conservatorio Nacional de Música donde estudió la licenciatura en cantante de ópera y concierto, ahí recibió instrucción vocal y escénica de los maestros eugenías útiles sexo-atca. Desde siempre he amado a cantar, me fui metiendo poco a poco y estudié música, desarrollé la carrera, canté en Bellas Artes, en muchas partes como cantante de ópera. Sentía que debía seguir mis sueños en la música comercial, y es como hice fusión de la vanera, con batería y guitarra, fue muy divertido, relató. Los nervios la invadieron, a pesar de haber dado conciertos en el Zócalo, Tailandia, París, dentro del Festival Cinematográfico Viva México, y Costa Rica. Esto fue muy difícil, una noche antes me estaba muriendo de nervios, me quería levantar e irme corriendo, pero el reto más importante es ahora con las voces porque son impresionantes. Mis compañeros, compañeras, tienen niveles altas, y tengo que seguir vocalizando, estudiando y Anita nos va a dar muchas armas, comentó. Antes de entrar a La Voz, Morgana se encontraba en promoción de su libro El Cuerpo Correcto y en la grabación de su disco. El 21 de diciembre Morgana dará un concierto en el Teatro Ángela Peralta, el que será su estreno después del reality. Me encanta poner el nombre de los guanajuatenses en alto, porque estoy muy orgullosa, de mi guanajuato, que lo amo, finalizó. La Voz. México se transmite los domingos a las 8 de la noche por las estrellas. Conoce más de Morgana, como actriz, tiene una participación especial en la serie crónica de castas, del actor y director Daniel Jiménez Cacho, y fue parte de la segunda temporada de Rosario Tijeras. En cine, estuvo en la película Human de Nat Geo, el documental norteamericano The Cost of Gender, el documental Made in Bangkok, del argentino Flavio Florencio, que en 2015 ganó algunos premios. Junto a Norma Pablo, llevaron el cortometraje Oasis, del director Alejandro Zuno, a ganar la Diosa de Plata y el premio Ariel, a Mejor Cortometraje de Ficción 2018. Su primer protagónico en una película, está en postproducción, bajo el nombre de Sirena, del director mexicano Miguel Ángel Contreras, es embajadora de la ONU para su campaña Free y Equal. También lee, Disney ahora se apoderará de Guillermo del Toro, fotos, hija de Daddy Yankee sorprende con su cambio físico, famosas amantes de lo ajeno precalifica tu crédito pyme, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em. ¡Gracias!